Suena así Para todos ustedes Yo la conocí Y caminaba el aparador Y caminaba el aparador Y me gustó el corazón de mi amor Que me arregló Una sonrisa angelical Mi corazón Supló la sangre De mi amor Me crucé de muy formal A mi café la invité Me extrañada me dijo Tonto Metámonos al cubano Y me sorprendió Era la chica que soñé Uno Mi corazón Supló la sangre De mi amor Toma Una vez Mi corazón Supló la sangre De mi amor Me tomé dos, tres tequilas Con botellas de mezcal Me sorprendió un poco mareado Caminaba su miedo Cuando me avisó esta canción Sopé no es la historia Pero mi corazón Sopé no es la historia De mi amor Me comé los tres tequilas, dos botellas de mezcal Me sentí un poco mareado, cambio y la vacía Me cuesta en mi historia al ver la rique Como ella hizo esta canción Pero mi corazón es una risa que me enamora Pero mi corazón sufrió el asalto del amor